Estamos muy contentos en el distrito por la presentación de lo que es el régimen académico, la actualización del régimen académico para todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Esta es la presentación que hacemos a nivel territorio con todos los directivos de secundaria, directores y vice-directores del distrito, para acercarles la propuesta y que ya va a ser de implementación en el presente ciclo. Así que estamos muy contentos con este evento. ¿Y cuáles son esas modificaciones o cómo pasa a ser ahora la educación secundaria? Bueno, la educación secundaria pasa a ser una educación que refuerza los principios de acercamiento, de acompañamiento a las trayectorias educativas, más tiempo de aprendizaje, más tiempo escolar, los momentos de acreditación totalmente acompañados por la institución, una institución que se abre a la diversidad de trayectorias educativas, que contempla esa diversidad y las acompaña. Así que, bueno, que habla de convivencia democrática, que la hace viable en cada una de las instituciones. Así que, más que contentos con todo esto, porque es el momento de transmitirla a los directores, porque a su vez ellos van a tener que replicar en cada una de las escuelas del distrito estas cuestiones que el régimen académico, la actualización, trae consigo. Sin duda, muchos se están preguntando qué va a pasar con repetir. ¿Eso cómo queda? Bueno, va a haber todo un acompañamiento especial, vamos a tener toda una propuesta que haga que las trayectorias se traduzcan en aprendizajes efectivos y demás, y el acento está ahí, en el acompañamiento a las trayectorias, en un tiempo y espacio de acuerdo a cada uno de los estudiantes. No todos aprenden todo en el mismo tiempo, y eso está considerado.